A esta hora la antigua y señorial, casi las 3 de la tarde, el edificio Jatin, Moisés Jatin. Antiguo también, estamos aquí en la plaza principal, centro de Lorica, Mercado y centro de Lorica. Ahora el sol está bien caliente, bien bravo. La iglesia de Lorica. Hola muchachos, ¿de qué año data esta iglesia? ¿En qué año la construyeron? Ahí veo los comentarios, ¿en qué año construyeron la iglesia de Lorica y por quiénes fueron construidas? Ahora, sigo en el tiempo de Cristóbal Colón, perdón, antes de Simón Bolívar muchachos. Me equivoqué ahí muchachos, qué pena con ustedes. Simón Bolívar, Simón Bolívar, sigo antes del Libertador o después del Libertador. Antes que sacara de acá de Colombia a los españoles. Una tarde bien hermosa. No se siente tanto el sol porque está pegando una brisita que viene del mar bien bonita. Bien chévere, bien bella. Bien chévere, bien bella. Esta tarde loriquera. Aquí queda la alcaldía de Lorica. Bueno muchachos, los dejo con este hermoso video. En nuestra hermosa y bella ciudad de Lorica, la antigua y señorial. Uy, la antigua. Parte de Cor torto. Esti conmigo, la antigua y señorial. Divamen. son los apаботados grupos no.